¡Suscríbete! El Lisa necesita que le encendamos el disco duro antes Sí, como todos los... Necesita calentar su disco duro Un poquito aquí para que nos hagan la foto Que lo arrancamos en modo Lisa Sí, por favor ¿Este qué modelo es exactamente? Es un Lisa 2.5 2.5 ¿Ese es su calentamiento? ¿Está? ¿Está arrancando? Ahí ya ha reconocido el disco y empieza a arrancar ¿Está lại aquí? ¿Está averaging? ¿Está aquí? ¿Está...? No me alucine, Elisa. No me alucine, Elisa. No me alucine, Elisa. Buenísimo, Teo.